El IBEX aprovecha este día festivo por la Constitución para romper la atonía en la que ha vivido en las últimas semanas. De hecho, lleva desde el pasado 18 de noviembre sin cerrar con una variación superior al punto porcentual, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, a media sesión sube más de un 1% y se acerca hasta los 8.800 puntos. El movimiento efectivo español está impulsado por las revalorizaciones de entre el 2% y el 3% de los bancos y de las eléctricas y llevan al IBEX a liderar las ganancias en el viejo continente. En el mercado continuo destaca el rally del 8% de OHL y de Codere. Mientras, todos los inversores siguen evaluando el futuro de Italia después de que los italianos decidieran este domingo rechazar la propuesta de reformar la Constitución del primer ministro, Matteo Renzi. Además, ahora están pendientes de la reunión del jueves del Banco Central Europeo. El mercado ya baraja como la opción más probable que Draghi tarde o temprano alargará el programa de compra de activos que ahora está previsto que siga hasta marzo y más allá si es necesario. Este más allá si es necesario se traducirá, según los expertos, en 6 meses. Aquí en bolsamanía.com se lo contaremos. Gracias. Gracias.